Y esta temita va dedicado para todas las madrecitas de Bolivia y el mundo Con amor, con amor, con amor Especialmente para ti madrecita, Gonzalía Fernández Yo le canto a mi madre la canción que yo guardaba Dentro de mi corazón, dentro de mi pensamiento Yo le canto a mi madre la canción que yo guardaba Dentro de mi corazón, dentro de mi pensamiento Para ti madrecita, con mucho cariño Feliz a Constancio, de parte de tu hijo José Luis Tozorico, tozorico y mamita Madrecita linda que rinda Hoy te pido mil perdones Si un día yo te olvidé, por mi culpa has llorado Madrecita linda que rinda, hoy te pido mil perdones Si un día yo te olvidé, por mi culpa has llorado Saludos para todas las madrecitas del mundo Así, 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 así Vamos brillantes del sur Y las cuidas del amor Hoy vuelvo a ti, madrecita Hace pérdida y llorando Siempre tú me comprendiste Siempre tú me has amado Hoy vuelvo a ti, madrecita Hace pérdida y llorando Siempre tú me comprendiste Siempre tú me has amado Así es, madrecita Perdóname, se te dice llorar Aquí te lo canta Tu hija, Alicia Laura Te queremos mucho, mamá Hoy quiero darte las gracias Por tocarme y cuidarme Que yo en vez de hermanito Te queremos, te amamos Hoy quiero darte las gracias Por tocarme y cuidarme Que yo en vez de hermanito Te queremos, te amamos ¿Cómo bailamos? Vanessa Torres Hernán Delia Javier Así sí baila Así sí goza No sabes, no sabes Hasta la vuelta, chiquito Música Gracias por ver el video